El Capitán Tormenta El Capitán Tormenta Al enemigo Enfrenta Maneja con destreza Su espada justicia Le sigo a sus amigos Derrotará Agustadán Chirme es la isla Sintiata Pero nunca vencida Será Ante ataque En soldados extraños Jamás esta tierra Podrán conquistar Viva la isla Del Chimple La consigna es vencer O morir Los que mueran Y haga la historia Y al fin la victoria Del pueblo será El Capitán Tormenta Al enemigo Enfrenta Escribe como el viento Velaz como un alien Que es fiel A sus amigos A su ideal ¡Haznada!